Martín me está mirando y yo me siento un poquito horrible pero bueno pronto sacaremos unas fotos con destreza demostramos la verdadera naturaleza pero que siempre pesa buenas muy buenas gentes hoy estamos aquí en un nuevo vídeo estamos aquí con Carlos y vamos a esperar a Omar y a Sheila que es la cámara de Omar y yo me he traído a Carlos que es mi cámara y vamos a hacer un vídeo de haciendo fotos a desconocidos o sea gente que pase por la calle que no conozcamos pues les diremos de hacer fotos la verdad que suena muy terrible suena pues raro y nos da mucha vergüenza pero allá vamos pero bueno a lo que vamos estoy bastante nervioso así que ahora me voy a preparar el equipo me lo voy a preparar todo y nos iremos vale es que no me podía ir de casa sin cambiar la lente de 50 milímetros a Samyang ya que si no como que no vamos a poder bloquear ahora sí vámonos vale gente estoy aquí ya con Carlos que lo tenemos aquí que ha tardado vale en venir en tren y ahora nos vamos a dirigir ya a los sitios a los cuales pues haremos las fotos y donde pues queremos encontrar a la gente a los desconocidos Gentes vamos a preparar a Carlos que lo tenemos aquí con su cámara de juguete le vamos a dar una cámara de verdad que le voy aquí para que nos pueda hacer de camarógrafo así que os voy a mostrar las pintas que va a tener y el micro lo voy a tener que quitar de esta cámara obvio vale como podéis ver ya tenemos a Carlos aquí con la cámara fijaros el camarógrafo esto es una bestia y con esto es con lo que me va a grabar a mí pues hablando con la gente y no sé haciendo un poco el tonto este de aquí es Omar un gran fotógrafo y un amigo genial con el cual haríamos el reto y pues haríamos las fotos juntos y justamente detrás tenemos a Sheila que casualmente estaba con el móvil y sería su camarógrafa y también una gran fotógrafa tenemos problemas técnicos aquí de fotógrafos, cámaras estamos aquí con Omar y vamos a intentar hacer el reto vamos a buscar a gente de por aquí de momento pinta un poco difícil pero vamos a tirar algunas fotos y vamos a ver si encontramos a alguien que le podamos hacer algo vamos a buscar a alguien que no te quitar vamos a ir Vale, ahora vamos a jugar a piedra, papel o tijera aquí con Omar y el que pierda será quien va a tener que entrar a la primera persona y decirle de hacer las fotos. Hemos calentado y ahora vamos ya a matar. Preparado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hacemos por aquí la primera, si os podéis poner aquí en medio. Tú primero, ¿no? Sí. Ahí se pone el palo de aquí. Si os acercáis un poco más, estos lo subiremos a Youtube y las fotos a nosotros las vamos a ir pasando a vosotros. Vale, aquí este fantástico cámara ha tenido la idea de ir allí a esos chicos que están jugando a basquet y vamos a intentar sacar alguna foto y pillar pues como la pelota más en el aire o hacer alguna cosa así Va a estar complicado pero divertido, vamos Sí, vamos a probar Una pregunta, ¿puedo hacer una foto? Vale, estamos viendo que hay al fondo, están haciendo fotos, incluso estoy viendo a los modelos como se están cambiando de ropa Vamos a hacer un intento con Omar, vamos, aquí haces un timelapse Buenas, ¿podemos hacer fotos? A mí no que soy muy feo Estarían las fotos y después las pasamos, ¿no? Vale, gracias Vamos mirando, que vemos gente de abajo, bajamos De acuerdo Una reseña, el muerto es el otro lado Para eso es mortal No, ya se me lo haremos No, ya se me lo haremos No, ya se me lo haremos No, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no Estas cámaras han grabado como hacíamos las fotos Él tiene el canal de fotografía y aventura, yo tengo el canal de deportes y fotografía. Y coincidimos con una fotografía. Ah, muy bien, chulo, guay. Muchas gracias. Vale. Para vosotros, nos hemos sacado unas fotos chulas, ¿no? Adiós. 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 Derecha, T membrana. En rojo, fuego. Entendemos alguna… Era muy bien el que empezó a hacer diferente un r Prinzip de rollo antes que déjeron. Derechaisa. Del coke. Pues me han pateado feísimo, he cogido unos encuadres que... Vale, gente, hasta aquí el reto fotográfico de Fotografiando a Desconocidos. Esto tan solo ha sido un capítulo de la primera temporada. No sé cuándo voy a seguir creando más capítulos o más temporadas, eso ya es más difícil. Ya que realizar una obra audiovisual como la que acabáis de ver es muy complicado. Requiere de mucha preparación, muchos conocimientos fotográficos, conocimientos de edición. Tienes que tener unos amigos o unos compañeros geniales para poder hacer la salida que te ayuden a grabar. Un gran compañero como Mar, que es contra el que yo he hecho el reto. Seguramente él subirá el vídeo en pocos días o en poco tiempo, imagino. Tendréis su canal aquí abajo en la descripción, al igual que su Instagram. Y el Instagram de todos los compañeros que me han ayudado. También dejaré el Instagram de todas las personas, todos los desconocidos a los que hemos fotografiado. Para si les queréis echar un vistazo o lo que sea. Y nada, deciros que espero que os haya gustado muchísimo. Apoyar este vídeo con un super like, ya que llevo meses trabajando en su edición. Y ya ni os digo en la preparación. Y como siempre, espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!